Conagua informa que el primer evento ciclónico se podría formar el próximo fin de semana frente a las costas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Hay una posibilidad de desarrollo ciclónico del 30%. Las fuerzas israelíes reportan un saldo de 82 muertos en menos de 24 horas en la zona oriental de Rafá, luego de atacar la última ciudad medianamente segura para los civiles. El mediocampista Jesús Molina anuncia su retiro en una rueda de prensa, luego de una larga y exitosa carrera, siendo Pumas el último equipo en el que militó. Cierro un ciclo y la vida sigue, pero seguramente seguiré ligado al fútbol, porque es mi vida y mi pasión. Talma Hayek deslumbra en el desfile de Ushi, con un little backdress elegante y sensual. Fue en compañía de su esposo, François-Henri Pinot. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!